Música Especialmente es un día muy importante para nosotras. Además, demostremos que nuestro compromiso con las mujeres es un hecho concreto, una acción real y no sólo una parte de un discurso políticamente correcto. En esta discusión sobre las reformas constitucionales en materia político-electoral, como un conjunto de la reforma política, se ha presentado y hablado sobre la participación política de las mujeres y pareciera que estamos hablando de una falacia, compañeros. Hoy tenemos la gran oportunidad de hacer que ese discurso se vuelva una realidad. De ser aprobada la propuesta presentada por mis compañeras, los partidos políticos estarán obligados a que el 50% de sus candidaturas a diputados federales, senadores, diputados locales, deban ser para mujeres. Además, garantizará que su suplente también sea una mujer, evitando así la simulación que atenta contra la igualdad política. Hemos constatado cómo cada vez más se imparten cursos para ampliar y fortalecer el liderazgo de las mujeres desde los partidos políticos, desde los institutos nacionales e internacionales. En contraste, vemos que este derecho humano que las mujeres tenemos de ejercer nuestra participación política para ser votadas se ve limitado a las decisiones cupulares de los partidos o cuando se ve sometida a impugnaciones y resoluciones del Tribunal Federal Electoral, como lo fue el 30 de noviembre de 2011, en una histórica y penosa sentencia que ordenaba a los partidos políticos eliminar cualquier tipo de excepción al cumplimiento de la cuota. Resolución que se logró gracias a que mujeres de diversas fuerzas políticas nos unimos para hacer valer un derecho fundamental y humano el de la participación política de las mujeres. Por eso hoy debemos hacer los cambios que se requieren para que la Constitución expresamente hable de la paridad como un derecho fundamental. No podemos dejar que hoy se dé como una ausencia o como un artículo transitorio la decisión en materia político-electoral para la participación de las mujeres. Por eso exhorto a todos en este Senado para que el artículo 41 constitucional adicione la obligación de los partidos políticos de registrar candidatos en una proporción del 50% para mujeres y 50% para hombres para cumplir con una de las demandas tan anheladas. Señoras y señores legisladores, es el momento donde debemos tomar una decisión que no solo beneficia a más del 50% de la población que representamos las mujeres. Es una decisión que como sociedad nos traerá beneficios para el corto plazo, en congruencia con lo que tantas veces hemos dicho y hoy podemos hacer una realidad. No podemos seguir excluyendo a las mujeres de los espacios de tomas de decisiones. No se puede limitar las posibilidades de fortalecer los principios de democracia de una sociedad. Es momento de balancear el proceso político, aprobando las leyes que benefician a todos. La participación igualitaria de hombres y mujeres en la vida política es parte de los derechos fundamentales de todas las mujeres y es el eje de la equidad de género de su empoderamiento. Excluir a las mujeres es alejarnos de una participación activa en la determinación de las agendas para el desarrollo. Es aumentar la brecha de desigualdad en diversos aspectos. La experiencia nos muestra que las mujeres son más proclives a introducir y apoyar cambios políticos que mejoren la situación de la mujer y de todas las familias. El incremento del número de mujeres en la política no es llenar un espacio, ni una cuota, ni quitarles espacios a los hombres. Es compartir la toma de decisiones para que juntos podamos ser corresponsables de un verdadero desarrollo y avance de la democracia. Los exhorto a que el artículo 41 lo votemos como se ha presentado y demos un voto a favor de la congruencia y de una realidad evidente. El avance en la participación política de las mujeres mexicanas es innegable y en nuestras manos está que se dé o siga siendo un mero discurso. Este será, amigos y amigas, el sexenio de las grandes reformas y seremos el Congreso de la Unión el que entregue verdaderos resultados a los ciudadanos y a las ciudadanas. Enhorabuena. Es cuanto, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.